Eso. Que da la sensación. ¿Ves? Aquí he perdido lo que es la... Mi partida. No la tengo. Porque la partida parece que se guardaba dentro del juego. O sea, dentro de la carpeta de juego. No en mi documento, ni en sitios de eso. Y al parecer, pues... La he perdido. Pero, aquí tengo como la partida. Pero si la pongo aquí, para jugar al DLC. No hay cargar partida. Pone como nueva partida, pero no hay cargar partida. O sea que, en teoría... Lo tendrías. Ah, voy a cambiar el nombre de este. Un momento. Vamos a poner en Twitch. Vamos a poner que sea del juego, ¿no? Muy buena, Daniel. ¿Qué tal? No te había saludado. Perdón. Podemos repetir la... Vamos a cambiar esto. Vamos a ponerle que sea... Quería ver cómo era el DLC. No creo que sea muy largo. Pero... Vamos a poner... Vale. Ahora ya está cambiado. Entonces parece que... Empiezas directamente. A ver. Durante un tiempo existía una leyenda urbana sobre el centro de investigación... Interplanetaria. Leía. Secreto... Interplanetaria. Para que salga ya un punto, ¿no? Aquí. Ah, no. El centro de investigación interplanetaria. Leía. Secreto. Llevaba a cabo... Bueno. Aquí falla algo. Llevaba a cabo todos sus experimentos en el espacio exterior. Nadie sabe nada de todo esto. Nadie ha visto el centro con sus propios ojos. Pero según los rumores... Nadie de los que se dirigen allí vuelve a su hogar. Ves. Tenemos como unos logros, como unas cosas... O sea que en teoría es cortito. Tengo que bajarle ahora los gráficos. Para que se mantenga estable. Pero bueno. Generalmente todos los juegos se establecen... Bueno. Se ponen los gráficos... Bueno. Los gráficos. Los saves y todo. Los guardan en mis documentos y eso. Pero... Este no... Bueno. O en la carpeta Woosers. ¿No? De Windows. Pero esto... Este no se guarda ahí. Y claro. Cuando desinstalas el juego. Pues si no te acuerdas. Borras también la carpeta ahí. Pues para tener un poco de limpieza. Y te cargas el save. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero bueno. Como ya me pasa el juego. Tampoco... Madre mía. Sí que tarda esto. ¿No? Bueno. ¿Alguna vez funcionará? Vale. Comprado, bienvenido al sector de la simulação do Leia Interplanetary Research Center. Você foi escolhido de 2000 candidatos para participar en um experimento que considera uma chance de uma pessoa individual sobre sobreviver um desastre no espaço exterior. Nuestro equipo de pesquisa está monitorando closely monitorando a sua condição, mas talvez não possa ser capaz de salvar a você no tempo. Durante o tempo disponível, tenta de não morrer e não causar danos financeiros para o instituto ou para a sua partida. A verão, a sua compensação será levada em plena. Boa sorte. Vale, o sea, empieza directamente como para sobrevivir Intenta sobrevivir 30 minutos Vale, no podía mostrar el condado de frames Vale, me gustaría saber a los frames que va, un momentito ¿Puedo poner esto en que sea solamente como información? Más que nada porque quiero saber a los frames que va Si me lo muestra, claro, porque esto ¿Me lo quiere mostrar o no? ¿Me lo muestra o no? ¿No me lo muestra? Joder, tío, ¿en serio? ¡Ay, mi madre! Vale, vamos a ver ahora Me tienen que cerrar el juego, pero bueno, no pasa nada He cerrado todo Vale, en el anterior, estábamos ahí en el espacio Y claro Te quedaba más... no tenías nada, ¿no? Vale, ahora sí Porque ahora tengo que ajustar cositas Y ahora aquí empiezas, por eso empiezas con uno nuevo, ¿no? Empiezas sin nada Otra vez Y estás ahí como en una simulación En un desastre La verdad es que el juego molaba Estaba chulo Y considera las chances de un individuo de sobrevivir un desastre en el espacio exterior Nuestra equipo de investigación está muy cercano a monitorear tu condición Pero puede no ser capaz de salvarlo En el momento en que se trata de no morir y no llamar a los enemigos de la fuerza En el momento en que se trata de no morir En el momento en que se trata de no morir Buena suerte Buena suerte Buena suerte Bueno, teníamos que pillar la mierda esta No sé cómo se hacía esto Vale, esto se asignaba con el 1 Sí ¡La moza! ¡Dumis! Vale, eh, cuidado que... Eh... Vale, ¿esto qué es? Romper pelota Ay, no me acordaba que le estaba dando la E como para... ¡Mierda, mierda! ¡Mustica! ¡Qué rápido iba esto, ¿no? Vale, un momento Eh... necesito ¡Mierda! Bomba de oxígeno No, 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 no Claro, dice Intenta sobrevivir, claro, pero... Lo primero que necesitamos es... Algo de oxígeno, tío Sí, claro, una mesa de crafteo ya Esto está bien, pero... Voy a morir A no ser que me des un sitio para entrar, ¿sabes? Por favor, no toques el espérico espérico No eres parte del experimento No, no, no... Voy a morir A ver si no me dan... No sé dónde... Puedo... Tomarme el... No, no... No, no me hace la pena... Tengo que... es que si no tengo suficiente para vivir voy a morir asfixiado si tengo oxígeno que he pillado pero no voy a seguir vale vale estoy trateando con cosas de mame pero estoy segurando ahora te preguntaré es que tengo uno de oxígeno pero no puedo ser esto esto va a ser jodido esto es una mesa de crafteo pero el oxígeno se me gasta puedo recuperar 50 de oxígeno pero o sea tenemos que llegar a saquísimo allí no es que no puedo vale es que usted no no puedo hacer nada si no encuentro una base esto es oxígeno un monstruo sintético con un chip implantado ha completado este test antes de usted se ha asambleado este dispositivo en dos minutos pero usted lo ha hecho bien puedes usar este vehículo si encuentras un motor que no encuentras puedes usar este vehículo que vehículo vale no puedo o sea coño que inicio más difícil normal que sea un centro de pruebas ya que es súper complicado claro es que si no tengo vale allí parece que podamos hacer alguna cosa pero no no me van a matar me van a matar tío vale me quedo sin oxígeno vale me quedo sin oxígeno vale me quedo sin oxígeno pero claro no voy a poder llegar no pero claro no voy a poder llegar no puedes disfrutar algunas bebidas refrescantes y una sesión de masaje en nuestra sala de recreación por favor intenta preservar tu cuerpo para maximizar la efectividad de la masaje no llego ni flipando tío no pero es que no puedo llegar ahí no no llego oh un globo de oxígeno la mayoría de los sujetos ya han muerto en esta fase teoreticamente por supuesto pero usted lo ha hecho bien la estación está llena de helio no recomiendo usarlo durante la prueba no puedo usarlo no no muy pocas personas llegaron a este lugar todos los que lo hicieron están vivos por supuesto ahora están teniendo un restante en las camas de masaje pensaba que podía hay ahí necesito no a no se que haya que haya oxígeno aquí no lo puedo parar no puedo parar no puedo parar de ningún con qué no me oxigeno no no hijo de su padre están muertos pero bueno que tengo que hacer aquí esto es una locura Continúe el experimento. Por favor, listo. Puedes usar máquinas de fabricación como esta para intercambiar los recursos para los itens útiles. Los primeros testes han demostrado que es difícil crear itens útiles en condiciones de hipoxia. Había encontrado la mierda esa. La linternita, tío, y la he tirado. Vale, o sea, eres como un soldadito y te vas haciendo como logro, como cosa. Herramientas, objetos, recursos, módulos, compartimientos. Nada, comida. Lo único que tenemos es agua. Vale, pero me faltan... Suministro agotado. Me faltan cosas, claro. Tenía lo de la lámpara, pero me he equivocado y lo he puesto mal. Claro, ahí tenemos uno, aquí tenemos otro. Aquí no podemos... Es que apenas puedes hacerte... Ya, yo sé que no es infinito el oxígeno, pero... Titanio, hay un montón de cosas. En caso de la muerte, tu cuerpo será transferido al Instituto de Taxidermia. Gracias por tu comprensión. La estación de aceleración no es activa, pero podrás participar en la investigación de aceleración de cuerpo humano en el futuro. ¿Qué es lo que se nos hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No hay nada que te... ...de cosas, tío. Es que da igual pillar, 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 mecanismo ni nada. Si no me dan... Si no tengo... Una parte de oxígeno. Utilizamos el procesador. Por favor, no te preocupes, no era una persona real, pero podrías haber rompido las cosas y seguiremos nuestras instrucciones estrictamente. Pero no me vale de nada. Mueres igual. O sea, no... No sé qué tendríamos que hacer aquí. Bastante extraño, ¿eh? El DLC este. Supongo que van muriendo y ya está. Ya muero a la vez. ¿Puedes hacer un tutorial sobre el problema que tiene el juego? A ver, primero hay que encontrar respuestas. A ver por qué puede fallar. Hay que ir experimentando. No tengo ni idea de qué puede ser. Podrán ser invasor para el proceso de compensación en full. ¿Qué es esto? Vale, ya estoy muerto otra vez Eso es un procesador Ahí tenemos el fabricador Pero claro, supongo que necesitas Claro, planos o algo Para hacerte cosas Aquí hay una botella ¿Eso son botellas? No, eso es como una palaca grande Ya estoy muerto otra vez Aquí no hay nada, ya estoy muerto Vale, un momento Vamos a bajarle un poco Vamos a bajarle el procesamiento Y bajarle un poco la sombra Están muerto Otra vez Supongo que tienes que morir un montón de veces ¿No? Y poco a poco tiran dando cosas No sé Sobrevive siete minutos Ahora tenemos la maza Ya nos la dan directamente La maza Ya, el problema Esta es el de siempre Que no tenemos Claro, los recursos Esto era la Linterna mejorada Equipar Que era con la F No me acuerdo Ah, no Que la F me ha Bueno, sí Vale El problema es que no tengo Vale Vale, hay que buscar Eh Hay que ir sobreviviendo Entonces Tenemos que hacernos pues cosas Que podamos sobrevivir Equipamiento Globo de oxígeno Nos faltan dos de plástico Para hacer el globo de oxígeno Dos de plástico Dos de plástico Plástico estaba por aquí ¿Hemos pillado plástico? ¿Eso es uno? Tenemos uno o dos Dos de plástico Mira, podemos hacernos El globo de oxígeno Cinco, seis, siete, ocho A ver Momento ¿Podemos usarlo? No Momento Equipamiento Globo Podemos hacerlo Vale Y ahora podemos Equiparlo, ¿no? Vale Con esto Aguantamos un poquito más Equipamiento Objetos Vale Tenemos estos dos Aluminio, batería, titanio O sea que es jodido Vale Esto ya no No nos hace falta nada más Y todo esto ya nada Claro Nos haría falta Bueno Ya nada O sea Aluminio, batería y titanio O sea no Costaría Aluminio, batería Claro Claro Es que cuesta Cuesta, tío Aluminio, batería Y nos falta Titanio Estos son cables Batería Titanio, titanio, titanio 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 es jodido Ahí, ahí, ahí Titanio Vale Aluminio No No, esto es agua No, agua no Vale Sí, tenemos que hacernos la Aguantar lo máximo posible Porque nos van a dar más cosas ¿No? Entonces La comida y eso Nos da igual de momento Recursos Ah, claro Eh, ¿cuál era? Objeto, esto Ah, aluminio Falta Hostia No he contado aluminio Ostras Pensaba que sí que había contado aluminio No, aluminio era de las Ostras Aluminio es de las Buah Estaba jodido, tío Aluminio es Metal, tío No, claro Aluminio es Titanio, tío No Es aluminio Aluminio estaba Creo que Hay que pillar esa de allí, tío Esto creo que era aluminio Y con esto no puedo Sin la herramienta Aluminio de aluminio No puedo, tío Porque necesita la herramienta No se puede, tío Pensaba que podría Craftear eso Y hacerlo otro Pero no Estoy muerto ya No tengo ya más oxígeno Obviamente Ya no puedo Claro, tengo metal Pero no tengo aluminio Una pera Metal refinado Ya, pero no me vale de nada Exploramos por si encuentro alguna cosa Que se desbloquee Pero es titanio Lo que encuentro He sobrevivido cinco minutos Como en el otro En el otro Tienes un tubo Base Donde puedes Recargarte de oxígeno Pero aquí estamos Como en un experimento Continúa el experimento Por favor Get ready No encontrar una barrera Estándar A lo mejor Echarte un vistazo Cerca Que luce Ya Te van Enseñando un poco Como Estás como En un experimento De la De la IA esta De la guía esta rara El problema es eso Que no Dice claro Lo mejor es echar un vistazo cerca ya Condone Es super útil Claro Tienes aquí como recurso Pero no tengo O sea, no puedo hacerme Es el problema No puedo hacerme Nada especial Tengo la maza y eso Pero aquí Comida Equipamiento Claro, aquí no puedo hacerme Nada de estos recursos No tengo nada más Y de esto no tengo nada más O sea, que es que no tengo Cosas para hacer, tío Claro, dice Dice que echar un vistazo cerca, pero Metal refinado ya Pero es que no me vale nada, tío Eso era del procesamiento Eso era del procesamiento ese Pero no se... Ah, por aquí Quiero recordarles que la falta de oxígeno Puede llevar a un arresto prematuro de tu sistema Por favor, no olviden de respirar Oh, el taladro Vale, hemos pillado el taladro Hemos pillado el taladro Vamos borrado de oxígeno Perfecto, perfecto Con esto hemos avanzado un montón Porque ahora podemos crearnos Y hacer al menos aguantar Un montón Tengo que ir a la roca Y pillar Y pillar cosas Vamos a... Ah, no, esto es alcohol Pensaba que no hemos quedado oxígeno y era alcohol Eh, ¿dónde está? Eh, pregunto La roca que hemos visto antes ¿Cuál era, tío? Esta Buah Parece que... Parece que siete minutos Aguantar siete minutos parece que es mucho Pero, tío, no Vale, tengo... Tengo que aguantar un montón O sea, todo lo que pueda Vale, no sé Necesito... Ahora necesito titanio Estos son bolitas de agua No... Me molesta mucho Vale, titanio, titanio Pillamos titanio Porque hemos pillado bastante de aluminio Mierda Vale Un momento... Eh, no Tú eres comida Vale Eh, cuidado Oxígeno Necesitamos hacernos ahora Eh, lo máximo que podamos De oxígeno ¿Qué es lo que había que hacer de oxígeno? Equipamiento Batería Mierda Me faltan baterías Concha su madre Nos faltan baterías, tío Para batería necesitamos romper estas cosas Vale, lo podemos hacernos dos Para aguantar un poquito más A ver si nos dan alguna cosa Claro Objetos Aquí Arte uno Vale Y nos falta Batería Va, más batería Siete minutos Creo que tenemos que aguantar ahora Pero... Uf A ver Tenemos que buscar Más cajas de esas Mira aquí Con suerte Nos van a dar No Vale 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 Mierda. Me gustaba más cuando tenías una zona, tío, de... Una zona de estar a salvo, ¿sabes? O sea, ahora mismo es jodido. Muy bien, me cago así la maza. Vale. El problema es que no tengo baterías. Sin baterías no puedo... Rollo de tela, ya, ya. Sí, muy bonito todas esas cosas. Pero si no me das... Claro, dice, buscas por los alrededores. Nos faltan baterías. Tengo una batería, tengo una batería. Puedo hacerme otro, espérate. Lo más si... Yo creo que el objetivo es... Intentar... Aguantar todo lo que puedas. Y entonces te desbloquearán, digo yo, más cosas. Pero es que si no, no se puede hacer nada, ¿eh? Es que lo que necesito es... ¡Ah, mira! Ah, no, no. Pero esto es alcohol. No necesito hacer alcohol. Sí, sí, ya tengo alcohol. Lo que necesito es... Oxígeno. Vale, no tengo nada más, ¿no? O sea, no tengo... De equipamiento, no tengo nada. Me han dado recursos. Vale. Comida. Que tenemos para hacer agua. Esa cosa que, bueno... Sí, podemos hacer agua. Pero bueno, tampoco... Ya digo, no, es que sea una cosa... Vital. Vamos a llegar a los 7 minutos. Sí o sí. Pero... Necesitamos más. Vamos a ver por aquí qué hay. Porque no me queda otra más. Aquí tenemos titanio. Ah, no, pero titanio no me hacía falta. Claro, sé que titanio de momento no me hacía falta. Voy a coger algo por hacer algún. Vamos a recordarles que el experimento es aimed a determinar la probabilidad de survival y que tu muerte no es el propósito del experimento. El problema está... Es eso, tío. Que no sé... Dónde aguantar. Hostia, pero... El DLC se veía en otras cosas, tío. O sea, bueno, en el vídeo se veía en como una historia. ¡Wow! ¿Qué me han dado? Analizador de suelos. Ah, vale, sí. Pero... Esto no me varía para nada, tío. O sea, ahora mismo... Era otra de las herramientas. Pío el plástico, pero vamos. Vale. Nada, pero... Nada. Esto era otro, ¿no? Suministro de alcalibre. Esto era más adelante. Aquí puedo pillar esto, pero no... ¿Cuál juego dirías... Le darían más caña al Genshi o a este? Bueno, al Genshi se le da más. Este es diferente, porque este es un survival. Y una vez que te lo pasas, ya está. Después, si quieres volver a jugar... Pues para hacerlo mejor o... Lo que sea, pero... Generalmente ya juegas al cabo de los años. O del año o del tiempo, ¿no? Depende de lo que te guste, ¿no? El género. ¿Qué pasa? Que este es el DLC. Entonces el DLC Can Saga Nuevo que hace ayer o antes de ayer salió. Mira, aquí esto lo podemos cortar... Si tenemos la estrenaza. Ahora necesito, por ejemplo, para aguantar más... Llevo nueve minutos de sobre... Que he aguantado. El problema está en eso. Ah, no. Falta batería, claro. Es verdad. No voy a poder hacer, claro. Necesito una batería. ¿Qué coño es eso? Hamster congelado. Yo veo. Necesito baterías. Pero no voy a tener baterías. No voy a pillar. No voy a... No, no, no. Una batería. Vamos a pillarla. A ver si... Al menos me da tiempo a hacer uno. Y aguantarlo un poquito más. A ver lo que nos dan. Me imagino que cuando llegues a cierto punto... La historia te llevará a un sitio como que ya has sobrevivido, ¿no? Pero claro. Ahora me hace falta baterías. Pero, ¿dónde están las baterías? Pues tenemos que buscar cajitas de esas, tío. Es una putada. Es un putado. ¿Por qué no...? En caso de muerte, tu cuerpo se transferirá al Instituto de Taxidermia. Gracias por tu entendimiento. Tengo que beber... ¿Puedo beber alcohol? Toma ya. Lo que faltaba. No me ha dado... No, no me ha dado... No me ha dado... No me ha dado el de este, ¿eh? Bebida. Tengo que hacer bebida y comida. Hostia, vaya marido... Que llevo, ¿no? Vaya peor. Bueno, claro. Que me he bebido una lata entera de esas de... De alcohol, tío. O sea, estoy ahí... Cepadísimo. A ver, comida. No puedo. Ah, hielo. Hostia, pero... ¿No tenía yo hielo? Bueno, espérate. Un momento. Agua. No puedo. Ah, también te hicieron. Vale, y... Puedo hacer... Equipamiento. Es un agobio, ¿eh? Morirte de... ¿Tengo batería? Solamente he pillado una batería. Me hace falta hielo porque me estoy muriendo de... El hielo... Yo lo he visto por aquí, ¿no? Esto es comida aquí ya. Hielo. Ahora me estoy muriendo de sed. Ah, no me lo he hecho. No, no, no me lo he hecho sin querer. Mierda. Me muero, me muero, me muero, me muero. Sin querer no lo he hecho, tío. Me salió fuera antes, pero igual ya me he quedado... Me quedo sin oxígeno. O sea, por mucho que beba... Agua. Y por mucho que coma... Ya me muero. No tengo... Me hace falta una batería para aguantar un poquito más. O sea, no puedo. Me hace falta una batería, tío. No tengo nada de batería. Ya estoy muerto. Ahora, a lo mejor me da largo, no sé. Por aguantar, he aguantado un montón, ¿eh? 12 minutos. Cizalla. Funciona con batería, aunque creo que también debería... Mandado, ve, ahora ha mandado la... El taladro y me han dado la cizalla. Lo que no sé si me habrán dado... Alguna cosa más. Equipamiento. Herramienta. Objeto. Vale, nada. Comida. Todavía nada. Vale. Vale, hay que pillar... Lo mismo. Eso no nos daba nada, eso de ahí. Hostia, lo que no sé... Ahora mismo es eso, ¿eh? No sé, ahora mismo... No es que no sé qué tengo que hacer, tío. Estoy un poco... Pero bueno, con esto podemos hacer... Unos cuantos más e irnos para... Para otra parte, ¿no? Intentar a ver si... Llegando al otro punto hacemos algo. Vamos a pillar... Vale, nos gustaría recordar... Que la falta de oxígeno... Puede llevar a un arresto primátrico... De tu sistema. Por favor, no olvides de respirar... Y de respirar... Vale, esto es el... El alcohol... Que no sé para qué vale... Pero... Hámster congelado, ¿no? Vale, no sé... Lo que necesitábamos... Para hacer... A ver... ¿Dónde estaba mi... Eso? Ah, sí, necesitamos titanio, ¿no? No, no, titanio no... Aluminio, aluminio... Necesitamos aluminio, claro... Vale, sí... Necesitamos aluminio... ¿Dónde estaba la piedra? Espérate... Aquí... Cietosat... Muy buena... Yo lo había soldado... Quizás han pasado un poco, ¿eh? No me divierte tanto... Estar aquí... Que parece que estoy... Haciendo como una carrera, tío... Ahora... Para aguantar tanto... Complicado, ¿eh? Creo que era... ¿Hacía falta esto? ¿Hacía falta titanio? No sé... ¿Sería falta titanio o plástico? Yo no me acuerdo... A ver... Necesito esto... Aluminio, batería y titanio... Vale... Vale... Dos... Tres... Vale... Podemos ir directamente... A... A una de las marcas... A ver... Me hago uno más... Que creo que me puedo hacer... Sí... Y vamos para allá directamente... Porque es que no me queda... No, es que no puedo hacer nada, tío... Es que no... Vale... Lo único que me queda es ir allí... Y no sé... Esto es que no se puede reparar... Un monstruo sinfetico con una cipa implantada... Voy a hacer este test antes de ti... Se asambleó este dispositivo en dos minutos... Pero tú también lo hiciste... Vale... Tengo dos mazas, ¿verdad? Sí, sí... Tengo dos mazas, ¿verdad? De momento no vamos a... Es que no sé, tío... Se han complicado demasiado, ¿eh? Puedes usar este vehículo... Si encuentras un motor... Que no encuentras... Es que no puedes esperar... Porque no... No tienes... Nada, tío... O sea, te mueres enseguida, tío... No... En el primer signo de sufocación... Por favor, intenta usar el oxígeno restante en tu sangre... Lo que sea posible... No, no, no... Aquí le parece una entrada, pero... Es que... Lo suyo sería ir hasta allí, pero... Pero... Como un survival, ¿vale? 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 Y todos estos... El juego está en base coña. O sea... Si... Es sarcasmo... Parodia... Etcetera, ¿no? Y está... Está muy chulo, es entretenido. Este es el DLC... Y has empezado como un experimento... La mayoría de los sujetos ya han muerto en este momento. La teoría es un problema, pero si te has reventado. Tres personas han llegado a este lugar, y todos los que están muriendo, por supuesto. Y ahora están teniendo un arrastre en un desastre. El centro de investigación de Leia no aprueba la violencia contra los robots. Tienes una prueba de voluntad y me aseguro que el test de la última opción de la última opción de la última opción de la última opción de la última opción. Pero claro, aquí el problema es el oxígeno. No puedo sobrevivir si no tengo cosas, ¿sabes? Ahí está, ese es el problema. Y no sé dónde tengo que ir. Estos son como los puntos que he descubierto. Están mostrando resultados excelentes. ¡Muy bien! Todos los otros miembros de tu grupo han fallado el experimento. Y en este momento... ...el problema. ¿Qué es esto? Una radio. Esto sí me da una batería para craftearme el de este, pero me hace falta una... Oh, mierda. Me hemos cagado ahí. Pfff, alcohol. Claro que sí. Alcohol. Qué bien. En el espacio, tener alcohol. Vale, tengo... De estos nos hace falta titanio. Pero no puedo sobrevivir más, tío. Hay muchas partes de la nave que podemos ir. Bueno, muchas partes. Hay varias partes. Pero exactamente no sé qué tengo que hacer. Aquí podríamos entrar. Estaría guay, pero... Porque a lo mejor te dan oxígeno aquí, pero no se puede entrar. Está hecho para que no pueda entrar, tío. Y ahora ya muero yo ya. Más que nada porque no tengo... Bueno, aquí tengo otro más de oxígeno. Llevo ocho minutos sobre... He sobrevivido ocho minutos, pero no tengo... No puedo craftearme más cosas para estas, tío. No hace falta titanio, tío. Titanio que no es complicado. Esto es titanio. Vale. Dos. Vale. Tres. Cuatro. Ahora tengo que beber. No tengo que craftearme... Comida... O agua. Vamos a craftearnos agua. Comida estamos a tope. Solo te puedo craftearme uno. Necesitamos esto. Si nos podríamos craftear cosas de equipamiento, pues ya lo podríamos hacer, ¿no? Pero... No podemos hacer mans porque no tenemos... ¿Qué no tenemos? Tenemos una batería más y... Pero es que no podemos hacer nada, tío. Es que... ¿Qué es esto? Agua. Comida. No. Ahí tenemos otro. Nada, no... Vamos a morir. Vamos a morir sin remedio, porque no... No sé qué más puedo hacer. Tengo que investigar, seguramente... Eh... Algún sitio. Ya, me queda el último. Diez minutos. Como no me... Como no encuentro aquí... Uno más de oxígeno... No hay nada aquí extra, ¿no? No. Están las bolas esas, pero las bolas esas que no me dan nada, tío. No sé, las voy a romper... Las voy a romper por romperlas, pero no. Me dan cosas que no quiero, tío. Me dan cosas que no quiero, tío. Práctico. Un rollo de tela... Me podían dar... Me dan de todo menos lo que yo quiero. No. No. Morimos. Aquí es donde hemos empezado... Ya... Morí. Bueno. Otra vez. Hemos aguantado... Once minutos. No hemos llegado a los doce minutos. Lástima. Puedo pillarme el botiquín. Creo. Y me curaría un poco, pero no... Me estoy muriendo. A ver. No sé cuánto me da el botiquín, pero... Bueno, cien por cien. Las máquinas estas nos están obligando como para ver qué pasa, ¿no? Nos va poniendo como individuos ahí a ver que... Cómo aguantamos, ¿no? Cómo nos morimos. Básicamente. Pero es que no... No tenemos nada para sobrevivir. Buah. Qué suerte, tío. Nada. Un segundo más de vida. Gracias por destruir, para hacer su esquivamiento. No es relevante a tu trabajo. Los especialistas del Centro Interplanetario Interplanetario aprecian tu iniciativa. Después del test, tendrás un gran futuro con valor humana. Tengo un montón de condones. ¿Puedo soltar? No, sí. Esto es... Esto es otra cosa. Esto es alcalidesa, pero no es que no me... No me merece la pena. Vale. No sé qué hacer, ¿eh? No sé cómo sobrevivir. Eh... Claro, es que da rabia porque tus avances se pierden y tienes que volver a empezar. Pero, claro, te van dando... Según los minutos que aguantas, te van dando cosas, pero... El Centro Interplanetario Interplanetario y el Centro Interplanetario Interplanetario son una contribución al futuro de la humanidad. Pero es que no puedo hacer nada, tío. Ahora necesito... Pues yo qué sé... Un alcalde y de esos... Bueno... Es que no hay nada más que pueda hacer aquí. Yo estoy intentando sobrevivir aquí a ver si consigo hacer algo, pero no... No puedo hacer nada, tío. Esto no me va a hacer nada. Aquí ya he ido por todos estos sitios. Por allá abajo también. Es que no sé... No sé qué más me queda... Por investigar. No tengo ni idea. Eso ya lo hemos mirado. Me queda por ahí arriba. Pero vamos. Aquí... Puedo coger algo de titanio. Y puedo hacer la... Me queda un poco de... De agua. He pillado algo de titanio. Puedo... Aguantar un minuto más. Pero... Vamos. Poco, poco... Tiempo puedo aguantar. Herramienta... No tengo... No, no. Me falta aluminio. Hostia, me falta aluminio. Qué putada. Qué putadón. Me falta aluminio. No voy a poder. No voy a poder. No tengo... No tengo energía. No. 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 Esto es alcalde. Me cago en Dios. No tengo aluminio. No tengo aluminio. Pensaba que tenía más. Pero claro, no he conseguido. Pensaba que... Pensaba que tenía como 10. Y tenía poquito, tío. Ya está de tuerto. No tengo nada más que hacer. Más que morir. Por favor, señores que todas las decoraciones fueron creadas específicamente para esta área experimental. Y no se... Algo, aquí, algo. No. Alcohol, alcohol, alcohol. Muy bien. Todo alcohol. No. Jejeje. Bueno, he aguantado como 15 minutos. ¿Me darán algo? No sé. Es que no sé qué tienes que hacer aquí. Tienes como logro. Por favor, se prepara. Funciona la batería, aunque creo que también... Vale, ya quitamos otra vez igual. Pero es que, tío, si no me dais nada, no puedo hacer nada, tío. Claro, tengo las cosas aquí. Tengo... Oxígeno y todas esas cosas, pero no... Tengo otras cosas. Es que no puedo... No puedo conseguir tanto como yo quisiera, de todo. Puedes usar máquinas de crafting, como esta, para intercambiar recursos para únicos únicos. Estos primeros pasos, no entiendo, no entiendo el DLC, o sea... No entiendo, no entiendo el DLC. O sea... Pensaba que sería un DLC de la historia. Que... Pero no... No sé. No me, no, no me esperaba esto, la verdad. Lo mismo, tienes que ir a unos puntos concretos. Pero es que ya... Llega un punto que no sé lo que tengo que hacer. Tres... Tres... Cuatro... Cinco... Tengo cinco... Para hacerme... Eh... Cinco combustibles de esos. Puedo hacerme cinco combustibles y encuentro cinco baterías. Hustia... Hustia... Eso me ha pasado. Hubiera una batería por aquí, pero la he perdido, ¿verdad? Ah... Aquí, aquí, aquí... Está aquí, está aquí, está, aquí está. Bueno... Puedo hacerme unas cuantas. Vamos a explorar más cosas, a ver. Pero... Es que no... No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, tío. No tengo más equipamiento. no puedo hacer no entiendo que me está pidiendo el juego que haga ese es el problema a ver no hemos ido por aquí arriba vamos a ver por aquí arriba para esta nave por favor note que todas las decoraciones fueron creadas específicamente para esta área experimental y no son reales de barrios destruidos otro de esto esto si que no vale aquí esto es alcohol no me hace falta aquí podemos hacernos unas cuantas más es que normalmente ya tenías ya tenías propulsores y todo porque he pedido un safe pero tengo ahí yo tenía mi base hecha todo esto es un hamster esto son telas las cosas que normalmente te las ponen iluminadas son algo importante suelen ser a ver la zona no es que sea tan excesivamente grande lo que pasa que es eso me hace falta a ver he conseguido antes una mejora y ahora tenía un poquito más de oxígeno no parece pero aquí tenemos otro ladro esto aquí te congelaba con esto te te recuperas un poquito no hace falta romper esto vale a ver eso ya hemos ido aquí abajo que tenemos otra mesa de trabajo eso verde no hemos ido ahí ¿no? oh sí ¿esta es la de inicio? no o sea ahora me he perdido sí, sí esta es la de inicio vale a ver estoy un poco perdido vale mira vamos a ir por aquí a ver lo que hay claro tengo que aguantar como 18 o 20 minutos pero me parece que se hace demasiado pesado voy a tener que buscar a ver que dicen en Steam o algo yo que sé porque es que no no entiendo lo que hay que hacer porque si tengo que repetir todo esto una y otra vez se hace un poco pesado me imaginaba otra cosa del DLC lo que lo que es el juego normal se está guapo a mí me 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 Tienes valor a ti. Un hámster congelado. Pero esto era agua marillenta, ya, pero esto no... A ver, tengo... Está buscando a ver si hay... Vale, aquí tenemos titanio. ¿Cuánto tengo de...? Vale, tengo de oxígeno. Tengo todavía. Tengo titanio. Vamos a pillar titanio aquí. Porque nos podemos hacer unas cuantas más de oxígeno. Claro, parece que... Intenta sobrevivir 30 minutos. Nos dice aquí. No, esto es hierro, mierda. Pensaba que era titanio, tío. El siguiente objetivo. Nuestro objetivo es ese. Intenta aguantar 30 minutos. Pero... Como si fuera una cosa... Súper sencilla, ¿sabes? Sin tener oxígeno aquí. Esto es hierro... Nada. Nada. No parece que haya nada más, eh. Lo mismo sí que tienes que darte vueltas. Estar dando vueltas por aquí... Para buscar, o sea... Yo estoy intentando buscar a ver si hay piezas o algo. Y lo mismo tienes que simplemente dar vuelta... Intentar aguantar lo que te pone el objetivo. Pero claro, el otro es... Intentar aguantar una hora. Y son tiempo real. O sea... Yo creo que voy a pasar un poco, eh. No... Y vamos a poner el otro jueguecito. A ver, necesito titanio. Esto es hierro. Ahí... Ahí... Ahí hay titanio. Aquí tenemos... Las baterías. Guay. Vale. Pero... Necesito titanio. Como este. Aquí tenemos tres. Esto nos da tres de titanio. O dos. ¿Los coges o qué? O dos. ¿Los coges o qué? Vale. Esto nos da agua. Que estamos... Muriéndonos de sed. Aunque creo que tengo agua amarilla. Que creo que la podemos beber. Esto, eh. Hecha... No. No lo podemos beber. Oh, mira otro de... Vale. Aquí, pues, podemos... Craftearnos. ¿Ves? Recursos. Es que no puedo hacer nada, tío. Podemos craftear agua amarilla. Para qué. Nos podemos craftear esto. Que es lo que nos vale. Podemos craftear tres más. Sí. Este es el DLC. El juego ya digo que no es... Porque puedes... Entrar y salir de tu nave. Constantemente. Sin... Sin problema. O sea... Va recuperando energía. Ay, mierda. Y tienes tu armario. Tus cosas, ¿no? Ya digo. Pero es como subnáutica. Si has visto subnáutica. Pues es lo mismo. El problema aquí es eso. Que no... Que aquí es... Intenta... Como sobrevivir. Y entonces es... Vale. Tenemos que hacer agua. Comida. Comida puedes hacer sin problemas también. Comida simplemente coge estas cosas verdes que están por aquí. Y te haces comida. El problema es el oxígeno. Todo el problema es el oxígeno. Todo el problema es el oxígeno. Pero no sé qué hacer. Otra vez me quedo sin oxígeno. Me voy crafteando estas cosas. Pero no puedo... Ve. Tenemos... Aluminio. Cuatro. Y tenemos tres. Nos podemos hacer tres tanques más. Si encuentro tres de titanio. Bueno. Los recursos van saliendo. Solo. También. O sea. Se van... Regenerando. Pero... Te digo. Esta es la primera parte. Espera que. El DLC de este... De esta zona. El vídeo que sé que te mostraba antes. Se veía... Como otra parte de la historia. Otras cosas, ¿no? Ya. Pero es que ahora. De momento. Al menos. Este inicio. Es una mierda. Claro. Dice. Intenta aguantar 30 minutos. Pero es que 30 minutos es una barbaridad, tío. Claro. Intenta sobrevivir 30 minutos. A lo mejor después de los 30 minutos ya está, ¿no? Pero que no... A ver. Claro. Ahora puedo hacerme otra vez estas cosas. Que es que lo único que tengo para hacerme oxígeno es esto. Bomba de oxígeno. Ahora ya me quedo sin... Sin aluminio. Me quedo sin aluminio. Vamos a hacer comida. Otra de comida. Otra de comida. Otra de comida. Nos hacemos... Primero nos tomamos uno. Nos hacemos agua. Ahora necesito encontrar más aluminio. Y más cajitas de esas. Porque si no... Vamos a morir. Claro. Ahora necesito... Encontrar aluminio. Y cajitas de esas. Claro. Dice. Explora la zona. Aquí arriba. Parece que esto es aluminio. Aquí. Podemos pillar unas cuantas más. Ahí parece que hay algo. Pero es que está muy lejos. Todos los puntos de interés. Son... Puntos de... Donde puedes craftear. Claro. El problema ya no es craftear. Es... Encontrar... Lo que necesitas. Aquí hay uno. Y ahí hay otro. Vale. Dos baterías. Perfecto. Había otro aquí. Ahí hay titanio. Ahí lo he visto. No sé si es mejor cuando complete el objetivo estos de los 30 minutos. Mierda. Ay, mierda. No sé dónde está. Aquí está. Mierda. Aquí está cuando me dejaste de mierda. Vale. A ver. Otro. Vale. Vamos para allá. Aquí. Trece minutos. Pfff. Treinta minutos. Que treinta minutos. Es una... Es una exageración. A la que muera lo quito. Porque no voy a seguir. Oh. Puedo craftearme... Metala o Alcali. Ah. Mira. Puedo craftearme baterías. Vale, vale. Puedo craftearme baterías. Espérate. Porque hemos pillado Alcali que teníamos allí. Vale. Puedo hacerme baterías. Y con las baterías puedo hacerme... El... Vale. Estas cositas. Es que cada uno te da... Una parte pero no te da mucho, ¿sabes? No te da... No te da... No es que... No es que esto me de... Mucho... Mucho oxígeno. Ahora otra vez El factor limitante Que de esto Es el El aluminio O sea Por mucho que quiera Ahora no tengo Me hace falta Más aluminio Pero me hace falta Claro Alcalde podía pillar Y maría baterías Eso estaría guay No me acordaba de eso ya ¿Dos solo, tío? Joder, qué poco ¿Qué ha sido eso? Aquí, aquí Tres, vale O haceme tres En principio te van dando cosas Te van saliendo mierda De estas Vale, el plástico de momento No nos hace falta Vale, otro de oxígeno Otro taladro Vale, guay Vamos a pillar Creo que por aquí En esta piedra Creo que había aquí Alcali Aquí abajo 15 minutos, tío Ah, el agarrador ¿Tengo agarrador? No, tengo cizalla No tengo agarrador Mierda El alcali Me lo dieron Que había bolsas Creo que me lo dieron Por ahí arriba ¿Verdad? Creo que me lo dieron Allí Vale, vamos a ver Si podemos hacernos Unos cuantos más Au A ver Vaya Se me acababa la misma batería De este De los cascos, tío Me caché Se me acaba todo aquí A ver Es que tampoco me da Para poner Tiempo para poner Otro juego Pero definitivamente Parece que el DLC Solamente es como Como un survival A lo bestia Como para Estresarte más De la cuenta Vale Esto es Alcalides Pero no podemos Ponteamos un agarrador Que no podemos hacer Obviamente ¿Dónde he dicho Que estaba? Allí, ¿no? Creo que estaba aquí ¿No? Allí abajo También lo hemos mirado Pero claro Nos faltan Aquí nos faltan Recursos de todo Creo que aquí Había Alcali ¿No? Sí Con esto Podemos hacer Batería No, coño Casi con el puto Haster Tú también De mierda Vale Aquí hemos pillado Cuantos de alcali Estos Pero no Necesitamos Titanio Tío Sin titanio No puedo hacer nada Esto ya lo hemos mirado Ahí hay uno Titanio Y aquí también Hay titanio Vale Mira Otra bombona Perfecto Que no quiero romper Todas estas cosas Porque al final Rompo demasiado La maza Aunque tengo otra Más Pero Y las mazas Son gratis Tampoco Paso nada Son tres Tres de metal Que no Vale Vale El problema está Necesito Aluminio Aluminio Aquí hay aluminio ¿Cuánto ya aumentaste? Dieciocho No creo que lo pueda hacer En caso de muerte Tu cuerpo Se trasferirá al Instituto De la caja de taxidermal Gracias por su comprensión Aluminio Aluminio Es el limitante También Porque necesito Extraer aluminio Para poder hacer Y esto nos da Cinco Cinco Que son para Cinco bidones Obviamente Pero claro Nos hace falta Más cositas Ahora Ahora sí que Sí que hemos pillado Batería Tengo dos Aún tengo bastante De maza Pero no tengo Vale Necesitamos comida También Pero es que Claro No puedo aguantar Tanto Tío Y los dos serán Aguanta Cuarenta y cinco minutos Seguramente Pondrás Vale Nos faltan baterías Pero podemos hacer Baterías Con esto No No con recursos Aquí No Porque tenemos al Cali Así que hacemos Tres baterías más Claro Herramientas No puedes hacer Porque no tengo Los planos No me los dan Tengo el taladro A la maza Pero no tengo El agarrador A no ser Que Espera un momento Arriba había Plástico Lo mismo Te dar un plan Ahora Espérate Ah La batería También vale También gasta Gasta aluminio No Metal Al Cali Vale Un momento Yo Había aquí Aquí Estos son Metal A ver Vale Pero No me dan No El No me ha dado No tengo herramienta Para Recursos Me ha dado recursos Para hacer esta mierda Pero equipamiento No No tengo la herramienta Para hacerme El de ese Entonces claro ¿Qué necesitaría yo Aquí ahora? Bueno Primero Vamos a hacernos Un poquito de agua Hacemos dos de agua Uno de comida Vale Pero sigo Sigo estando jodido Porque no A ver El cable este La goma Bueno Para que la tira Si a lo mejor Nos vale para algo Antes nos valía Para algunas cosas Ahora De poco nos va a valer Porque no Ya digo Si no tenemos Nada más Nos falta el agarrador Pero es que no sé Donde encontrarlo Ya digo En el otro En el juego normal No te mueres Porque Es muy difícil Que te mueras Tienes siempre Comida Y cosas Para hacer Vale Pero es que Claro Ahora mismo No puedo hacerme No tengo alcalde O sea No puedo hacerme Batería Y estamos jodidetes Claro Por aquí Tienes unos cuantos De oxígeno 22 minutos Que no voy a poder Aguantar Tío Claro Necesito Encontrar Esto no lo puedo Traer Porque no tengo Ay me he quedado Sin la maza Bueno Puedo tirar otra vez Esto Que nos daban Oxígeno ¿No? Si tirábamos La mierda Esta Aquí tenemos Mira Aquí tenemos Uno Aquí tenemos Otra maza Tenemos Varios más Globo de oxígeno Pero globo de oxígeno Ya lo teníamos El problema Es que necesitamos Ahora Algunas cajas De De radio De esas Para Para poder sacar Batería La linterna No me acuerdo Como era Como era la linterna Al botón central Vale No tengo Linterna Ahora Porque no me la ha Pillao Vale No pasa nada Tenemos otro Oh mira El agarrador No sabía que estaba ahí Vale El agarrador Me vale Para pillar El alcali Que lo tenemos Allí Allí Al otro lado Y al menos Podremos hacer Un poquito De Más Pero Vamos Que me parece A mi Que el DLC Este Simplemente Claro Que podemos Ir allí O podemos Ir a ese Otro Pero estos Son 500 metros Está súper lejos Tío Eh Mira Ah Toma Eso es un Pulleguin Vale Vale Pensaba Que era Otro Hángster Congelado Eh Aquí Aquí Mira Tenemos El Alcalí ¿Dónde está? Eh Esto No Tres No Cuatro Tres No Vale No sé Lo que he puesto Aquí Tres Vale Eh ¿Dónde está aquí? Vale Inventarlo lleno de mierda Vale Vale Tenemos que tirar El condón Eh Algo que no nos valga De momento No nos vale esto Vamos a pillar Esto Aquí Vale Vamos a regresar Llevamos ¿Cuánto llevamos? 25 minutos Fufufufu 5 minutos Tío Tengo que aguantar 5 minutos Tengo al Cali Lo cual me puede hacer una batería Equipamiento Equipamiento Herramienta Ahora puedo hacerme el agarrador Porque ya lo he encontrado Cable Metal refinado Vale Esto era metal refinado ¿No? Sin metal refinado Hace falta Metal refinado Aluminio Batería Y metal refinado Vale Eh Recursos Tengo que hacerme Un agarrador O sea que no puedo hacer otra cosa Con esto aguantamos Pero claro Necesito el agarrador Porque el agarrador Tiene 5 O sea que necesitamos Equipamiento No tenemos nada más Nos hace falta Metal refinado Uno Pero ya teníamos Ah no Claro Metal refinado Vale Espérate Necesitamos una batería Solo Vale Espérate Metal refinado Necesitamos metal 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 Bueno Podemos romper esto ¿No? Que puede ser que Pueden Alguna cosa Vale Vale Nos han dado un agarrador ¿Ha sido suerte? O es que Justamente Ha dado La casualidad Vale Me estoy Me muero de sed Un momento Necesitamos agua Por lo menos Dos de agua Veintisiete Venga Yo creo que Si que lo hacemos El siguiente Ya Paso Porque ya Me da igual Pero Al menos Vale Necesitamos hacer Agua Nos hacemos Dos de agua Tres de agua Venga Vale Necesitamos hacernos El Más oxígeno Vale Nos falta Aluminio Ah Hostia Verdad Aluminio Claro Aluminio Aluminio Claro Que no eran las baterías Claro Que no eran simplemente Buah No era simplemente El de este Claro Es que Es aluminio Tío Claro Que alcalino valía Para las Para las baterías Pero nos hace falta Aluminio 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 Pues no se ha Pues no se ha Fastidiado Estamos muertisimos No voy a llegar Bueno si que llego A los 30 minutos Pero ya está Claro Si de aluminio No puedo Claro No se porque No había pensado Pensaba que tendría Bastante de aluminio Pero no Claro No me puedo hacer Tengo para hacerme oxígeno Pero no me puedo hacer nada Porque no tengo aluminio Aquí hay algo Puede ser No Esto es alcalino O es aluminio Esto es alcalino Me cago en la madre Que lo parió Lo que no quiero Tío Quiero aluminio Pero no hay Nada Voy a morir No puedo A no ser que encuentre 30 minutos Relájate Relájate y asfíciate Ojito Espléndido Lo prueba terminado Ahora debes de relajarte Y asfíciate No intentes sobrevivir Puedes disfrutar Algunas bebidas refrescantes Y una sesión de masaje En nuestra sala de recreación Por favor Intenta preservar tu cuerpo Y en la medida 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 Relájate y asfíciate Esa es mi tarea Esa es mi tarea Esa es mi objetivo Es ahora Relájate y asfíciate Tengo batería Tengo oxígeno Pero tengo aluminio Tengo taladros Tengo todo O sea Tengo todas Todas las Las cosas Para poder Poderme craftear Pero no Tengo tiranio También Pero no tengo El test Está terminado Por favor Relájate Y dejad Nuestra Equipo de evacuación Colecte tu cuerpo Pero no tengo El de ese Tío No tengo Aluminio Que putada Dios Que putada Muy pocas personas llegaron a este lugar Todos los que lo hicieron Están vivos Por supuesto Y ahora Tienen un desastre En las camas de masaje ¿Aquí? Ahí No No Aquí hay un tío Estampado No El Otro del ataúd Por cierto En el juego Somos una nave Que transporta Ataúdes Muertos La tengo subida En el canal Si alguno Lo quiere ver Es que no No puedo Tío No tengo No tengo Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir El último De oxígeno Tengo para hacerme oxígeno Tengo la máquina Pero no tengo Aluminio Puede ser peligroso Si el aluminio Pues claro No puedo Y el aluminio Se obtiene De las rocas Esas Tío Así que no puedo Hacer Gran cosa Tomo Tengo la máquina Tengo la máquina De la máquina Otra botellica Que podemos Aguantar Un poco más Pero Vamos Si no consigo No No puedo Si Muchas Muchas cositas Pero Te dan aquí Pero no hay ¿Aquí? No No hay No hay No hay Nada En las Piedras Que pueda usar ¿Túreis hora? Bienvenido Aprovecho para deciros Los que estamos aquí Ya sabéis que podéis Como todo el mundo dice Suscribíos Esas cosas Nah Me queda uno Ahora sí que estoy muerto Es muy difícil que sobreviva Porque No hay nada Si no encuentro Aluminio En alguna piedra Estaría guay Que estuviera doblado Al español Estaría chulo Tengo otro taladro Tengo otro Mira Cosas de esas Que necesito Tío Necesito Aluminio Tío Necesito aluminio Y no hay aluminio Estará hecho el juego Para que no pueda sobrevivir Más Porque O sea Me parece ya Absurdo Porque no puedo sobrevivir Mucho más Aunque yo quiera Porque si no Si no hay recursos O sea Por mucho que yo Intente Este juego Está en Early Access O eso No, no Está en Early Access ¿Qué cuyo modo? ¡Hostia! ¡Hostia! No O sea Es el juego completo Me lo pasé En el canal O sea Ya me lo jugué Este es el DLC Que han sacado Que es como Una especie Como tienes que sobrevivir Y ya está O sea Pero bueno Es un Subnautica Es como un Subnautica Y lo mismo Se ha jugado Subnautica Lo típico Que ocurre Un accidente Te encuentras en el espacio Y tienes que sobrevivir La diferencia Es que el juego normal Tiene historia Tiene misiones Tiene objetivos que hacer Mientras que intentas sobrevivir Pero Bueno Pues Tienes un juego Tu base Donde te recuperas De oxígeno Y aquí está hecho esto Para que Bueno Ahora mi objetivo Es morir Pero bueno ¿Esto qué hay? ¿Por qué no he muerto? ¿Me están enviando robots? Porque claro Me ha dicho Relájate y muere Pero yo no quiero morir Estoy Resistiéndome a morir No sé No sé No sé lo que te va a hacer El El Delice Este Pero ya está Ya estoy Ya no tengo más oxígeno O sea que no No tengo más oxígeno No tengo tampoco Para Poderlo hacer Mira He encontrado otro Pues no muero Resistiré todo lo que pueda Antes de morir Ay coño Definitivo Hola Hola Que me miran dos Tío Me ha matado Me ha matado Me ha matado Mira otro No voy a morir Me niego a morir Sacarme de la máquina Porque ha dicho Y dice Hostia Que esto es como una prueba Como un entrenamiento Mira aquí podemos crecer las cosas Otra vez Pero claro No puedo hacer nada Si no tengo Ahora sí que Otra vez Un imán A medida que vas Progresando en el juego Pues como pasa con todo Te vas consiguiendo Nuevos objetos Nuevas cosas Por aquí me dejé La linterna No estaba por aquí La linterna No estaba por aquí Yo creo que estaba por aquí ¿No la linterna? No estaba en esta Accesiva Aquí estaba Ya Ahora tengo la linterna Pues no va Tío ¿Vas la linterna? No va Ya está Muero ya He aguantado 38 minutos No tengo más Oxígeno No tengo nada más O sea que no puedo La salud ya se me llega a cero Puedo meterme en un botiquín Para intentar alargar un poco más mi vida Mi miserable vida Pero Irremediablemente Te recordo que el experimento Es aimado a determinar La probabilidad de la survival Y que tu muerte No es el objetivo del experimento Es que no hay No hay Oh si que hay aluminio Lástima tío Lástima Si tuviera Una bombonita más Tío Como esta bonita Uyuyuyo ¿A que rompemos el juego? Ojo Ojo que rompemos el juego A ver Me niego a morir Tío Llegaré Ahora tengo que llegar hasta el crafteo ese 21 21 No llego No llego No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No me da tiempo 15 Vamos 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 Tú puedes Tú puedes Rápido 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 No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo que esto baja muy rápido como me hagan repetir otra vez lo mismo y no salga algo de historia paso de hacerlo o sea, no sigo más que ya me pasé el juego o sea que el juego ya está pasado solamente quería ver lo que ofrecía el DLC puedo hacerme uno más vale, puedo hacerme baterías ahora pero de todas formas aunque me haga batería vuelvo a estar con lo mismo o sea, por mucho que me haga batería no tengo ostras, que me muero de sed no puedo beber y comer vale vale, puedo hacerme de esto tela y alcohol vale sí, pero bueno me daba igual o sea que eso es que es lo mismo no tengo nada más para hacer bueno, me podría hacer el globo en teoría pero es que no puedo hacer nada más ya o sea, no el problema es que no tengo no tengo más aluminio entonces por mucho que consiga recursos de de eso, ¿no? de de pila y esta cosa que sí que puedo hacerme ahora no puedo hacerme castear más, tío porque no tengo ha habido suerte porque he podido encontrar ese bueno, hemos aguantado 41 minutos el máximo está en 60 no está mal vale, me hago otra de agua ya, me hago otra de agua tengo un montón de taladro el problema está en que no encuentro el de ese, ¿no? las cosas titanio haría falta también pero no es que encuentro baterías pero no tengo o sea, aquí veo aquí tengo una batería pero no tengo otra batería pero no tengo aluminio, tío para hacer tengo taladros tengo todo eso pero no tengo no puedo sacarme esto ya lo he agotado antes así que están muertos a ver, perdón a ver, es que no te había ido un momento Tony, una forma de pagarle a RetroArts para que mejore ¿hay alguna forma de pagarle para que mejore el sistema en específico? por ejemplo, 3DS porque siempre cuando agregan algo lo hacen más pensando en la versión New y no en la All a ver la única forma o sea, específicamente sí y no es decir en RetroArts igual que en muchos proyectos tienen perdona que no te había contestado antes Ricardo y no debes saludar así que saludo Ricardo si estás por ahí el hostia vamos a dar a ver RetroArts tiene un sistema de recompensa de tareas por recompensa el problema es que tampoco milagros pues se pueden hacer poquito es decir la versión de 3DS All la original el procesador es muy limitado entonces es complicado hacer que eso digamos avance cuesta bastante por no decir que casi no se puede hacer poca cosa con los inmortales que hay lo que tiene la propia Nintendo a ver si que se podría hacer pero le digo se pueden crear eh vaya no tengo nada se se pueden crear recompensa que es lo que hacen muchos puedes crearte una recompensa y haz una tuya que puedes crearte una recompensa que no sé cómo se hace exactamente pero bueno hay una forma de hacerlo haces una recompensa y bajo una meta ¿no? pero te la tienen que aprobar y si la prueban pues claro tienes que ofrecer un dinero claro no son 10 10 dólares porque por 10 dólares no te lo hacen completaste la tarea lo hiciste lo que pudiste ¿no es cierto? entonces si ah vale esto era 2 de 6 colecciones 0 de 11 estado y ahora entonces claro tú puedes poner a lo mejor 100 dólares a bueno porque se hacen recompensas abiertas o sea tú a miras he aguantado 40 estación de oxígeno ya ves mira he mandado un montón de cosas ahora ahora tenemos estación de oxígeno lo cual está guay pero bueno no no me gusta el DLC este damos por concluido lo que había el DLC parece ser que no te ofrece nada más o al menos eso parece por favor ¿no? 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 Gracias.